¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Money Man? ¿En qué ambos te generan? Cero interés. Entra a moneyman.com.mx. 4 mil pesos ya. 5 misiones. Ni intereses. El primer préstamo sin intereses que te interesa. ¿Quieres money? Moneyman.com.mx.